Las dietas sin supervisión médica amenazan la salud de los latinoamericanos. Si diciembre es un mes de fiestas y cenas, enero nos obliga a retomar una dieta saludable. Opina América Latina consultó a habitantes de la región para saber cómo se controla el peso en esta parte del mundo. La Navidad y la fiesta de fin de año quedaron atrás y 2017 está comenzando con la balanza al rojo vivo para muchos. Si diciembre es de comilonas, enero es para retomar la dieta saludable. Opina América Latina decidió iniciar 2017 contando calorías, ya que el sedentarismo se está expandiendo en Latinoamérica. La actividad física cede el lugar frente a nuevos modos de transporte, una creciente urbanización y a la naturaleza cada vez más estática de muchas formas de trabajo. Desde 1980 la obesidad se ha duplicado en el mundo y Latinoamérica no es la excepción, es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud revela que en la región hay 130 millones de personas obesas, lo que representa una cuarta parte de la población latina. Y explica por qué el 41% de los latinos decide realizar algún tipo de dieta para controlar su peso. Pero no solo es la salud lo que nos impulsa a privarnos de comidas. Los estereotipos de belleza actuales son difíciles de alcanzar e impactan negativamente la autoestima. El 54% de los latinos confesó no estar conforme con su peso, mientras que un 46% afirmó sentirse cómodo. Privarse de comidas en busca del peso ideal es algo que practica el 40% de latinos, que reveló comer menos de lo que quisiera. El 60% restante no comparte esa decisión. Pero aquí nos limitamos a las comidas ricas en grasa y poco saludables como las bebidas gaseosas, que están en el podio de los alimentos que los latinos evitan para conservar su figura. El 58% así lo aseguró, ya que son ricas en azúcar, agregan calorías a nuestra dieta y no son buenas para quitar la sed. Son preferidas por los niños y los adultos le huyen. Los chocolates y las colosinas también son un desafío para quienes cuidan de su peso. Un 47% de latinos encuestados prefieren no consumirlos. El 36% se herva las harinas y sus derivados como el alimento que evitan al momento de perder peso. Algo que no es fácil, pues la dieta latina tiene a la harina como protagonista. Y no es tan sencillo reemplazarla sin que salga un poco caro. Para nadie es un secreto que existen millones de sitios web con recomendaciones sobre dietas y trucos para una rápida pérdida de peso. Sin embargo, las opciones avaladas por profesionales de la salud son pocas. Un 36% de los consultados dijo ver a un médico al momento de planear una dieta. El 64% restante modifica sus hábitos alimenticios sin el consejo de un experto. El 64% restante modifica sus hábitos alimenticios sin el consejo de la salud.